A continuación, interviene doña Sandra Rojo Flores, que va a disertar sobre etnografías de lo andalusí. Doña Sandra trabaja en la Universidad de Granada. Sandra. No se trata solamente de, digamos, de liberar una ansiedad in situ o previa al acercamiento al sujeto, como lo han hecho constar varios autores, como George Debrot, sino también de liberar toda una lucha ética e intelectual sobre el material que hemos recogido. Del trabajo de Debrot retenemos además del reconocimiento de esta ansiedad frente al objeto de estudio como antropólogos, la necesidad de corresponder a la actividad antropológica presentando estos relatos no solamente en un sentido literario, sino como dice en el propio libro, en el prólogo, de antropologizarlos. No es el sitio de analizar aquí nuestras dificultades sobre el terreno, pero debemos ser conscientes que la percepción de lo correcto en estas informaciones suele estar interferida por medidas de valor entre el investigador y el sujeto de estudio. Es decir, que lo que para uno puede parecer permisivo, para otro puede ser una violación de su intimidad, independientemente de los acuerdos de confidencialidad entre ambos, como lo he experimentado en algunos proyectos en los que he participado, tanto en España como en Marruecos. Ayer vimos el documental de Andalucía y, bueno, os cuento una pequeña anécdota. Sale una persona ahí que, cuando he presentado este documental en Marruecos, se levantó y me dijo, no, yo no he dicho eso, ¿sabes? Entonces estaba grabado, él había dicho esto, pero él no estaba de acuerdo aún, que estaba, digamos, no negociado porque se había hablado de que se iba a hacer un, se estaba registrando en un documental, etc. A veces es muy complicado, digamos, llegar a un acuerdo con las personas entrevistadas sobre cómo se deben decir las cosas, qué se debe decir. Además de que, evidentemente, actualmente hay una comunicación. Antes el antropólogo a lo mejor podría hacer, digamos, sus entrevistas, su trabajo de campo y no había, digamos, este ir y venir de las informaciones. Se quedaba el objeto como objeto de estudio y no había, digamos, un retorno. Ahora, pues, ya estamos hablando más de sujeto sujeto, si hay un, digamos, hay un diálogo y hay una respuesta muchas veces a estas informaciones, lo que me parece maravilloso, ¿no? Porque no se quedan solamente, digamos, de manera unilateral. Levi-Strauss nos remite a este fenómeno de la autorización del discurso o de la información cuando, refiriéndose a los indios de la Colombia británica, con quienes había rellenado una serie de documentos, nos dice, nadie te contará un mito sin que el informador reciba por escrito la seguridad de que él tiene la propiedad literaria con todas las consecuencias jurídicas que eso implica. Bueno, con estos antecedentes contados de manera muy rápida y sucinta, intentaré relatar algunas experiencias etnográficas a través de las cuales pretendo reflejar lo que denomino etnografías de lo andalusí y que muestran un panorama actual del mito, y esto como una alternativa de completud, no de contradicción, con la parte histórica, arquitectónica, poética, etc., de las cuales han sido bastante más estudiadas. Para ello, presento una pequeña muestra de relatos etnográficos. Me hubiera gustado presentar más, pero con el tiempo es imposible, solamente he seleccionado tres casos con su respectiva problematización antropológica, todos relacionados evidentemente con lo andalusí, no lo que muestra su contemporaneidad, y que pasan por una velada con una exclusiva familia Rabatí, la creación de una estructura particular que revive a la antigua Casa de la Sabiduría, la Maisón de las Halles, que fue fundada hace unos meses aquí por el poeta maurisiano Haltor Abuli, de hecho me parece que después hubo alguna conferencia aquí, no en referencia a la Maisón de las Halles, pero un poco con este espíritu de creación, de convivencia, etc., y que encontrar en Granada su sede por razones evidentes. Y, bueno, me hubiera gustado hablar del caso de Tumbutu, de Ismael, pero él va a dar su propia conferencia, entonces tal vez voy a pasar un poquito de lado, mencionaré solamente algunos puntos. Y también voy a centrarme en la figura de Abdelmahid Benjeloun, que ya también vimos en el documental y que desgraciadamente no pudo venir, en una entrevista que también le hice en Rabat. Me hubiera gustado hablar, como dije, del caso latinoamericano, pero de cualquier manera en nuestra revista Imago Crítica, en el primer número, hice una pequeña reflexión sobre esto, sobre la transformación del mito del andalusí en América Latina, la explotación de esta nostalgia como ahora, hay también un boom en Latinoamérica, no solamente en el medio académico, sino también en el medio religioso, donde se intenta justificar, por ejemplo, la conversión de los nuevos, digamos, musulmanes a través de esta herencia, que incluso muchos dicen que es directa, ¿no?, a través del andalusí. Bueno, empezaré con la velada que os he contado. Empezaré con una cita de Gómez Carrillo, de Ferla Andaluza, que el profesor González Alcantud ha editado la lección facsimile, ha hecho el estudio preliminar, dice, Hasta ahora, los facies con los cuales me ha hallado, habla él, ¿no?, más a menudo en contacto son los propios comerciantes que ganan su vida en los ojos, en el fondo de esas tiendecillas oscuras en las que apenas hay sitio para mostrar a los clientes la alfombra que regatean y codician. Pero según fama, estos mercaderes, una vez en su casa, sentados en sus divanes, bajo las suaves lámparas de bronce que iluminan los encajes de sus muros, ante un pebetero que embalsame el aire y una tetera que hierve, se convierten a veces en grandes señores que sólo parecen preocupados de poesía sutil, de belleza ideal, de silogismos ingeniosos, de intrincados problemas teológicos. A los amigos que suelen oír a mi Cicerone hablar, lleno de respeto de sus paisanos de la alcaicería, esta metamorfosis cotidiana les sorprende como un fenómeno monstruoso. A mí no. Es un poco no la imagen que nos da Gomes Carillo de la velada, de una velada de amor antigua. Probablemente una de las imágenes más representativas de la llamada cultura andalusí está relacionada con las reuniones privadas o suave que permitirían a estos desmascarse de la vida cotidiana, en la que se ven mezclados con otros miembros de la sociedad, para fundar una especie de tiempo mítico, es decir, fijado en el tiempo de manera ritual y que sería bastante semejante a lo largo de diferentes generaciones. Este rasgo de autenticidad, combinado con otros, como la endogamia matrimonial, de la cual nos hablarán varios de nuestros informantes, aseguraría un grado de pureza en la cultura que les permitiera mantener su distinción del resto de los miembros de la sociedad, en este caso marroquí. El acceso a estos espacios es controlado y de ahí una de las características que incrementan su misterio, su exclusividad. No cualquiera es invitado a estas famosas veladas, las cuales, podemos afirmar a través de nuestra experiencia, se mantienen, de alguna manera, en su versión moderna. La que vamos a describir a continuación pertenece a una familia de origen fesí, que se trasladó en un primer momento a Marrakech y después a Rabat, como muchas familias fesíes que emigraron, ya sea a estas ciudades o a Casa Blanca. Asistí a ella en el año 2013. ¿No voy muy rápido? ¿Voy bien? Suena la cle de Granat, interpretada por el célebre laudista marroquí Saisha Ebi, en un amplio y elegante salón de una también hermosa y gran casa en Rabat. El músico había tenido el detalle de tocarla para mí, a petición del anfitrión, un conocido editor y amante del arte, quien había organizado una velada para celebrar la clausura de una exposición de escultura y pintura donde participaba una de sus hijas. Yo había sido invitada por el presidente de una conocida fundación, amigo y mecenas del arte, así como prometor de los derechos humanos. Tuvo la gentileza de hacerlo cuando supo que estaba interesada por lo andalusí. Entonces me dijo, te voy a invitar a una verdadera velada andalusí, lo que se volvió además más atractivo para ambos porque estaría una famosa socióloga, a quien él insistía que yo debía conocer. Cuando me dio la invitación, escrita con letras finas y discretas, pensé que se trataría de una gran fiesta, animada por el laú de Saisha Ebi. Tuve una gran sorpresa al atravesar el corredor del patio y encontrarme con un pequeño grupo de gente, servidos por un mayordomo y una bella mujer vestida con un cafetán negro, la esposa del anfitrión, quien lo recibía con mucha simpatía y hospitalidad. En el salón unas diez personas, entre ellas los artistas de la exposición, varios artistas, uno de los hermanos Migri, del famoso dúo musical, acompañado por su esposa y más tarde un ministro también con su esposa. En medio de este pequeño grupo, con una especie de turbante en la cabeza, el cabello orgizo muy animada, estaba una conocida socióloga, que tal vez habéis oído, Fátima Mernici. El dueño de la casa, avisado de mi interés en lo andalusí y mi amigo, me animaron a sentarme junto a ella, mientras sonaba en el fondo exquisita música del audista. La verdad es que no sabía qué decir, no conocía más que las cuestiones genéricas sobre su obra y podría decir que hasta tenía cierta reticencia a la conversación. Le conté sobre mi interés y ella empezó a relatar anécdotas sobre su infancia en Fez, asumiéndose en ese momento como Shvali, lo que llamó mucho mi atención, pues en otras ocasiones se le he identificado como andalusí. La socióloga contaba cómo en algunas ocasiones los niños se reunían en los patios para contar chistes sobre estos últimos, una suerte de racismo inverso, que me referiré más adelante. Por mi parte, y para aportar algo original a la conversación, le conté sobre la diasporización del mito de la Andalusía en América Latina, lo cual sorprendió mucho a la autora, quien dijo no tener noticias sobre ello. Sin embargo, una conversación erudita con ella no era lo que más llamaba mi atención. Me encontraba en un mundo aparte, lo cual confirmé más tarde al hablar con un colega antropólogo marroquí, que me aseguró que él jamás podría acceder a este mundo porque no pertenecía a las élites de la ciudad, reconociendo que lo que me ayudaba era el hecho de ser extranjera. Enseguida haré algunos señalamientos sobre esta condición, porque no es solamente el hecho de extranjeridad lo que creo que ha beneficiado mi acceso a ciertos espacios del país, sino una especie de identificación horizontal, ahora hablaré sobre ello, apoyada porque soy mexicana, volveré a esto. Sentados, pues, en uno de los salones de la casa, yo incómodamente montada en un brazo del sillón al lado de Mernici, el mayordomo se acercaba a cada momento para ofrecernos bebidas, aceitunas, frutos secos. Un exquisito vino correa por las copas de algunos y por las otras humus y refrescos. Una alocada joven artista se montaba de vez en cuando descalza en los sillones y sonaba todavía de fondo la música de Shaibi. Tras una animada charla sobre el arte y otras cosas corrientes, fuimos llamados a comer. Vino entonces hasta un artista que había permanecido alejado de todos, un escultor tunecino afincado en Marruecos, que parecía cansado de la gente. En un salón anterior se había servido un buffet de comida marroquí, pastel, tallín, ensalada, etc. Después al segundo salón, donde las mesas estaban cuidado preparadas. He de decir que en esta ocasión, a diferencia de otras veladas privadas de algún político a las que he asistido, el ambiente era más relajado y las mujeres compartían el espacio junto con los hombres. No es una banalidad decirlo porque hay en un lugar común de los prejuicios respecto a las sociedades árabes, en este caso marroquí, pues como he dicho anteriormente he asistido a otras reuniones de las élites donde los sexos están separados y el ritual es mucho más estricto. Hasta el extremo de salir tras un aplauso y sin haber comido el postre. Pero esto era una mezcla entre mecenas y artistas, una pequeña mezcla variopinta. Las mesas estaban organizadas por categorías, es decir, por importancia política o cultural. En una de ellas, mi amigo, el que me había invitado, ministro, Mernici, etc., la anfitrión. En la nuestra, un miembro de una institución gubernamental dedicada a la migración, realizador de cine, un sociólogo, etc., la esposa del laudista y la familia migri. Tras el laud, que contó durante toda la velada con el gesto y serio y puedo decir hasteado del músico, los asistentes pidieron a los migri cantar. Los migri es un dúo de música muy popular en Marruecos. El hijo tomó la guitarra y se sorprendieron enormemente cuando oyó mexicana. Le resultaba extranjera, de origen, pero extrañamente cercana. Conocía su música. Entonces todos dejamos a Shaibi y empezamos a cantar la famosa canción Laila Tawil, Noche Larga, melodía popular que atravesaba toda una generación y que las unía a través de la carrera musical del hijo de los migri, vinculada además a la memoria de una antropóloga mexicana. Esta antropóloga había sido recibida ofreciéndole todo un exotismo andalusí en bandejas de plata, con maníes y música de laud, para que lo contara a los otros, para que lo describiera y ayudara a reafirmar el mito como un signo de refinamiento y saber, de savoir faire, como se dice en el país. Le habían puesto junto a una socióloga que podría ayudarle en sus divagaciones intelectuales, orientarlas y orientalizarlas, como bien explica el antropólogo Zakaria Rejani, refiriéndose justamente a Mernisi y al tratamiento que ésta hace sobre los arenes, supliendo según el antropólogo un mito por otro. Cuando atravesé este patio otra vez, de nuevo a la madrugada rote desierta de las calles rabatíes y con un disco de laudista entre mis manos, pensé en el hastío de éste, en la indiferencia del escultor tunecino, los colores chillantes de Mernisi y en la chica que caminaba descalza sobre la terciopelada o sillón del fondo. Unos días más tarde encontré al hermano de los migre en una plaza del centro de Rabat, donde suelen reunirse a tomar café periodistas, escritores, funcionarios, artistas, etc. Nos miramos y apenas nos reconocimos. La luz del día había roto la magia de la noche andalusí. Bueno, tras haber dado una descripción sucinta de nuestra velada y una contextualización que servirá tanto para ésta como para otras experiencias etnográficas relacionadas con marruecos, podría empezar por rescatar por lo menos tres cuestiones. La cuestión de la extranjeraidad, identificación horizontal de lo que os he hablado ahora, el racismo inverso presente en los discursos íntimos respecto a los andalusíes y, bueno, voy a quedar solamente en estos dos por el tiempo. Para empezar a reflexionar sobre estos conceptos, habría que distinguir dos tipos de extranjeraidad, la inherente al mito y la del observador del mito, lo que le hace diferente si les une al mismo tiempo. En el primer caso, hablamos de lo que Alía Mahan y Cáter y Kambasar llaman el mito de venir de otra parte. Ayer lo vimos también en el documental de Andalusíes. Esta apreciación puede ser confirmada por muchos antropólogos y estudiosos que se han acercado a la sociedad magrebí, donde abundan sobre todo los que se reivindican como xorfa o descendientes del profeta, andalusíes o moriscos. Esta última característica tiene tal magnitud que, a pesar de representar como dicen a Mahan y Cámbasar, un signo de extranjeraidad, es integrada junto a otras identidades en el discurso modernizador contemporáneo de Marruecos, como se puede comprobar en el preámbulo de la nueva constitución, en donde se reconoce, bueno, la parte, no lo voy a hacer sobre esto porque también el profesor Saaf hablará sobre esto, el reconocimiento, digamos, de la parte andalusí dentro de la identidad, digamos, marroquí, aparte de la africana, hebraica, mediterránea, etcétera. En el caso de lo andalusí, como mencionamos al principio de esta sección, este elemento de extranjeraidad está presente en su propio carácter, forma parte de su personalidad mítica. Ahora bien, el otro tipo de extranjeraidad es la sumida frente a la antropóloga. He hablado del mito, la parte, digamos, de extranjeraidad dentro del mito y ahora la parte de extranjeraidad asumida frente a mí como antropóloga, que pretende dar cuenta de él y conecta precisamente a pesar de su alteridad en una serie de cuestiones. En primer lugar, no hay que olvidar que la distinción de los andalusíes está dada por una serie de características asumidas como civilizadas, tales como un refinamiento en las actitudes y gustos que le vuelven cercano a un individuo proveniente de un país como España, aunque su origen sea otro, puesto que se comporta como uno de ellos. De esta manera, no está nada mal invitar a una persona con ciertas características que le diferencian tanto de los marroquíes como de los españoles, pero con la que puede existir una comunicación, por lo menos, protocolaria. Por otro lado, esta extranjeraidad se vuelve una identificación horizontal, puesto que se eliminan de las transferencias simbólicas imaginarias una serie de prejuicios respecto a la sociedad en cuestión, es decir, lo que en un principio se convierte en una alabanza por la hermandad entre ambos países a través de lo andalusí, con el tiempo y la confianza se vuelve una queja, por lo que se considera el poco interés de España de acercarse a ellos, no según su discurso. Esta queja y tensión están presentes no solamente en relación a lo andalusí, sino que se presentan, como muchos colegas podemos hacer constar en las relaciones de todo tipo, incluso académicas, donde muchos intentos por hablar sobre una memoria común terminan en acusaciones, victimismos, negaciones y o mea culpa que enturbian el clima de un posible diálogo, digamos, intelectual. Asimismo, la vivencia interna de la antropóloga la ha hecho ya interiorizar ciertas actitudes, como gustos musicales, culinarios, literarios, etcétera, transmitidos no por vía genealógica ni por aprendizaje directo, sino por la cotidianidad, lo que produce que, por ejemplo, una velada que empezara con un toque sobrio y tímido y con una música que amenizara un cuadro andalusí se terminara cantando a coro con una canción popular por la que todos habrían pasado, incluso ella, una larga noche en algún momento de su vida. Sobre el racismo inverso, una de las cuestiones que ha llamado más mi atención durante el trabajo de campo, sobre todo en FES, ha sido la constante alusión a los individuos reconocidos así mismo como andalusíes a una cierta discriminación por parte de los no andalusíes. Adjetivos como hipócritas, prepotentes, clasistas, racistas, etcétera. Son una de las quejas que estos me contaban con amargura, como lo hiciera, entre otros, un miembro de la familia Kadiri o el propio profesor Abdelmaigid Mergelun, y que me confirmara Fátima Merniz en la velada. Me decía, nos juntábamos, hablaba cuando era niña, para contar chistes sobre los FESIES. Hablo de un espacio íntimo porque no es una cuestión que, por lo menos en mi caso, haya sido percibida automáticamente. Normalmente, cuando comunico a alguno de mis colegas o amigos que estoy trabajando sobre lo andalusí, caen las recomendaciones y suspiros hacia su lado romántico, independientemente de si ellos mismos consideran serlo o no. Cuando les explico mi mirada, es decir, una perspectiva reflexiva en torno a la construcción del mito y sus usos poéticos y políticos, varias caras se relajan. Y entonces el mito ya no es, yo no estoy en paradisiaco y los andalusíes ya no están tan refinados y España ya no es tan hermana de todos. Para unos, ellos no son como los otros marroquíes. Para otros, los andalusíes han acaparado desde siempre por parte del poder político, cultural y comercial del país, perdón, parte del poder político, cultural y comercial del país, lo cual no es difícil de comprobar si echamos un vistazo a los cuadros cercanos a tales poderes. Revisamos algunas genealogías como las de la familia Fase Alfieri, que hemos visto también ayer en el documental a una, a Fátima Fase Alfieri, no sé si la recordáis, originaria de Fez y con una larga y sólida historia. Y además, esta familia es una de las pocas que cuenta con una página de Facebook para pedir su salida del poder. Asimismo, no encontramos una homogeneidad entre los andalusíes y moriscos marroquíes. No puedo olvidar una anécdota en la institución española cuando iba a dar, bueno, aquí en Granada, cuando iba a dar una conferencia también sobre el andalusí. Uno de los asistentes originarios del norte de Marruecos, y asumido él también como de las familias expulsadas de la península, sonreía maliciosamente cuando presentaba los discursos encontrados, donde yo encontraba, yo presentaba los discursos sobre los Fez y es, pensando que era una crítica, él pensaba que yo estaba criticando a los Fez y es, y yo le dije que se trataba de un análisis antropológico y no de una geografía del mito, y que mis sujetos de estudio eran mayormente originarios de Fez y Rabat. Él consideraba como una crítica a los Fez y es mi trabajo y me hacía parte de su necesidad de dar su merecido, ¿qué me lo dejo así? De dar su merecido a esos Fez y es prepotente, y pretencioso, y nada más lejos, seguramente, de mis intenciones. Bueno, paso ahora al caso de la misón de las Salles. Todo esto, hombre, en el momento de las preguntas, si tenía más preguntas o más detalles, puedo extenderme. La misón de Salles en Granada. Hace poco más de un año, durante los preparativos de un viaje a las Islas Mauricio, tuve noticias de un poeta mauriciano que vendría a Granada. No pude conocerle personalmente antes de visitar su país, así que le pedí algunos consejos por correo. No pude seguir casi ninguno de ellos. Lo que nunca me advirtió fue el increíble crisol con el que me encontraría en la isla. Un paisaje contrastante, un sol deslumbrante que ennegrecía en el fondo, con esa montaña siempre cubierta de neblina y nubes, las más de las veces grises y abundantes. Hombres y mujeres de pequeña estatura hablaban cuando lo hacían en voz baja y de manera discreta, mientras se tambaleaba el rojo autobús que nos llevaba cada día a Port Luis. Desde los primeros días había algo ecléctico en el ambiente que chocaba con la sobriedad de sus habitantes, con el silencio del puerto. Imágenes católicas, budistas, islámicas, hinduistas, un idioma creol, esa curiosa mezcla entre inglés y francés, y una comida también ecléctica que me recordaba en sus playas, sobre todo aquellas de México, como la fruta fresca con picante. Durante la visita a un espacio cultural, suerte de centro de convenciones, encontré de pronto una foto de mi interlocutor mauriciano, aquel que me había dado todos los consejos que no seguí y que estaba precedida de la historia de su familia. Si mal no recuerdo, su familia fue la primera en llevar la imprenta a las islas. La familia Torabuli encontré era muy conocida y apreciada en el país, y cada vez que preguntaba a alguien la sentía con la cabeza saber de quién se trataba y conocer al poeta. Entonces me interesé un poco más por su obra, su estudio sobre los colíes, aquellos trabajadores hindúes contratados que fueron a trabajar en condiciones lamentables a las colonias después de la abolición de la esclavitud. Con su obra poética Calde Troyes, Colitude, consiguió que este último concepto, Colitude, tuviera cierta popularidad como símbolo de lo que él llama un coral o mosaico de memorias. Retomado por varios estudiosos, resultaba además representativo de los llamados estudios postcoloniales, de los cuales varios intelectuales hindúes fueron pioneros. De nacionalidad francesa nacido en Martinica, otro de los representantes de esta corriente postcolonial y de concepto de negritud MSCA fue objeto de la poesía de Torabuli, a quien además le unía un lazo amical. En referencia a esta relación no solamente personal sino también conceptual, se tejía una relación entre negritud y colitud, pasando por creolitud e indioceanismo, como bien explica Martina Carter en la introducción a la obra de Torabuli. Carter explica la influencia de la negritud en los escritores de las Islas del Índico, como Alain Le Breton, Alain Lorand, etc. El cual dio paso al de creol, tras los trabajos del también originario de la reunión, el poeta Gilbert Aubrey, quien publicara el himno a la creolitud en 1978. Otros conceptos como endoceanismo, antiguismo, etc., parecían más próximas al mestizaje que al esencialismo racial. En el caso de la creolitud, la autora cita también su imagen como un fundamento y prolongamiento de una negritud auténticamente humanista, al que estaría unido al concepto de diáspora. Sobre la obra de Torabuli, exilio, memoria y mestizaje son tres de los conceptos que aparecen constantemente en su obra, como se puede leer en algunos fragmentos de su poesía. Me da mucha pena traducirla porque está en francés, pero para que entiendan un poco, espero no hacerlo tan mal. Pero, Colitude, para poner la primera piedra de mi memoria, de toda memoria, mi lengua, de todas las lenguas, mi parte desconocida y de numerosos cuerpos y de numerosas historias que han sido seguidamente depositadas en mis genes y mis islas. Siento la traducción porque es que es más bonito en francés, pero bueno. Torabuli, bueno, dice también, Torabuli construye un discurso poético alrededor del mestizaje y de la transculturalidad, donde inserta además la cuestión de la memoria, pasado, presente y futuro. Es decir, a través de la composición histórica de este mestizaje, a través de las migraciones y viajes, se instala en un presente que tampoco ha acabado de construirse. Él dice constantemente, yo soy un hombre de venir, ¿no? El poeta mira hacia una posibilidad que resulta deseable tanto en esta como en otras sociedades cuya composición cultural y sus procesos históricos, algunos de ellos coloniales y otros de fracturas internas, les han hecho pasar por momentos traumáticos. Él dice, para mí, la suela patria soñada es aquella de la gran fraternidad, la de la reconciliación. De vuelta allí en Granada, y por invitación de un amigo común, asistí a una reunión de un grupo de gente animada por JAL, deseoso de dar continuidad a un proyecto que, antiguo para el poeta, había encontrado su seno en la ciudad granadina, la mesón de la Salles, haciendo alusión a aquella institución que hiciera su aparición en plural, es decir, en varias geografías y épocas, pero que tuviera su comienzo a principios del siglo IX en Bagdad. Esta Casa de la Sabiduría fue retomada por el poeta mauriciano para dar nombre a un movimiento de intelectuales y simpatizantes cuya adhesión se pidió a través de una petición de firmas de apoyo, así como de una plataforma que le serviría como carta de intenciones. Tuvo además, bueno, el apoyo de la ONU, como sabemos. Fue puesta en marcha, anunciado su nacimiento en el 2012, tomando como sede la sede la Biblioteca de Andalucía, y él escribía, es que bueno, dans la nuit, es que me da cosa traducirlo, pero en la noche viene el viento pesado de la granadier, es como de los granados, cuando yo duermo siento una lesión bendita, es en fin la alhambra la que tengo en mis brazos. Torabuli fue invitado a París también en abril de 2013 a la sede de la Organización Internacional para presentar el proyecto, y bueno, no os voy a contar toda la historia, porque hubo toda una serie, digamos, de gestiones que ha estado haciendo para echar en marcha esta mesón de la Sallés. Lo que hay que destacar es que a pesar de esta constante alusión de Torabuli a Granada en todas sus apariciones, los medios de comunicación españoles en general, y andaluces en particular, no han hecho tanto eco como pasa en la isla del Índico, donde, por ejemplo, el periódico Le Mauricien recoge la noticia con el título Espacio Trojan a Granada, Jal Torabuli presenta la mesón de la Sallés, y afirma que, dice esto el periódico, reactualizar Granada, lugar soñado y rico en símbolos, la diversidad y la densidad de la cultura árabe, es el proyecto del poeta y semiólogo Jal Torabuli, invitado a presentar la mesón de la Sallés, etc. Fue en tal caso y en un primer tiempo la mesón de France y la biblioteca andalusia quienes apoyaron más abiertamente este proyecto, un proyecto que retoma de un pasado idealizado los elementos para contribuir como otras iniciativas, o que pretende contribuir, a un diólogo intercultural hoy en día. La idea de la mesón de la Sallés al Andalus parece ser una pareja perfecta, en el orden de las concepciones paradisíacas de la convivencia y la tolerancia, que sin embargo han tenido sus detractores. En el segundo caso es conocida la obra de Fanjul, hablamos ayer de lo que hemos hablado ayer, y en el primer caso, o sea, este es el caso de Al Andalus, en el primer caso, en el caso de la mesón de la Sallés, tenemos además con una postura semejante al historiador francés, Sylvain Guggenheim, que también lo mencionamos ayer, quien provocará cierta polémica mediática en Francia, con su libro traducido al español por Aristóteles, el Islam, las raíces griegas en la Europa cristiana. La editorial española Agredos ha traducido su libro al español y, conscientes de la polémica, anuncia en la contraportada. Una reseña elogiosa de Robert Paul Droy, respaldada por el historiador Jacques Le Golfe, ha provocado una agria polémica y una fuerte tormenta cultural en Francia. Escritores como Tahar Ben-Jeloun o Pierre Gasolin y la comunidad académica han transformado el debate historiográfico en torno al libro en un juicio moral al autor, acusándolo de islamofobia y de alimentar el choque de civilizaciones. Por ejemplo, una de las cosas que dice Guggenheim, respecto, por ejemplo, a la mesón de las Halles, dice, la reputación de Bait al-Hima es, por lo tanto, en gran parte, una leyenda forjada por los admiradores de los abasíes, en especial los mutasiliés, en cuya trampa el historiador debe esforzarse en no caer. Por ejemplo, hace toda una crítica respecto a, diciendo también un poco en la línea de Fanjul, que es una invención, etcétera, etcétera. Voy a terminar. Siento que no voy a presentaros el caso de Ben-Jeloun, me quedaré solamente con esos dos, pero bueno. Tales afirmaciones, entre otras, provocaron un escándalo no solo académico, sino también mediático, respecto a lo que se llamó el Afer Guggenheim, o el Le Cas Guggenheim. De cualquier manera, lo que nos interesa destacar es la constante tensión que existe entre los defensores del hecho paradisíaco, depositado en este caso en figuras como Al-Andalus, lo andalusí o la Casa de la Sabiduría, instancias que abren la posibilidad a la ansiada convivencia cultural, pero sobre todo transreligiosa. En el último caso, solo hay que ver, por un lado, la polémica desatada en el caso Guggenheim, y por la otra, la cantidad de iniciativas de revitalización de la llamada Bait al-Hitma, de la que la iniciada en Granada representa una de ellas, de especial significado y repercusión simbólica, repito, al unir a estas dos entes, Al-Andalus y la mesón de la Salles, formando un complejo bastante denso. Porque lo que está en juego no es solamente una necesidad existencialista de recogerse en el pasado como vía de escape a una civilización esquizofrénica o condenable, sino también una reinterpretación del pasado que permita forjar una identidad presente, una memoria legítima basada ya sea en la inclusión, visión integradora o exclusión, visión esencialista de la historia y de las interacciones culturales, por no llamarles choques de manera seca. Esto ya voy a terminar. Estos mitos, y sobre todo el de lo andalusí, han sido además utilizados y reutilizados no solamente por ensoñadores románticos, de buen salvajismo o adeptos a la idea de la convivencia paradisíaca de las diferentes culturas y religiones. También han sido utilizados, como lo explica el profesor González Ancantud, por otros sectores que podrían identificarse más a la derecha política, por ejemplo, tradicionalmente islamófoba o maurófoba, pero que en el caso español han formado un caleidoscopio interesante que no se podría reducir a la oposición clásica entre Albornoz y Américo Castro, o Fanjul y Goitizolo. La prueba de este caleidoscopio se da, por ejemplo, en el fenómeno que el mencionado antropólogo estudia al referirse al mito del andalusí como instrumento de la política exterior de España y donde reconoce que la finalidad de estimular el mito del andalusí por parte de los militares africanistas, por ejemplo, españoles tras la guerra civil, tiene el objetivo de evitarse considerados extranjeros, al igual que los franceses, en la intervención marroquí. De esta manera podemos observar la maleabilidad del mito y salir de las dicotomías en las que muchas veces nos encerramos al querer asignar a una corriente ideológica o política una actitud frente a estos que muchas veces no se corresponde de manera lógica con su uso o intenciones. Es por eso que al mostrar la polémica en el caso que nos ocupa de la Maison de la Salle desatada por el historiador francés, solamente nos interesa mostrar uno de los extremos del juego de interpretaciones posibles. He terminado mi tiempo, muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta más.